qué tal mi gente vamos a ver en este vídeo lo que es la forma de obtener las medidas para una boca de pescado de tubo de 12 a cabezal de 14 pulgadas de diámetro lo vamos a ver para 16 partes la fórmula aquí como la pueden ustedes ver se menos raíz cuadrada abrimos paréntesis c al cuadrado menos abrimos paréntesis r por seno de a cerramos paréntesis al cuadrado y damos igual los valores que vamos a utilizar en la fórmula son los radios para el cabezal que sería en el valor c en radio exterior si el tubo es de 14 el exterior es 7 se igual a 7 pulgadas valor r vamos a decir tubo de 12 cédula estándar donde el diámetro interior es 12 pulgadas por lo tanto el radio valor r será 6 como ya lo comenté en 16 partes qué es esto 360 grados entre 16 partes igual 22.5 a cada una de las ordenadas le vamos a ir sumando 22.5 como es boca de pescado pues necesitamos calcular solamente 4 las demás se nos van a repetir vamos a decir que yo quiero obtener las medidas en pulgadas vamos a ingresar valores 7 menos raíz cuadrada abrimos paréntesis 7 al cuadrado menos abrimos paréntesis 6 por seno 22.5 cerramos paréntesis al cuadrado y damos igual ahí tenemos el resultado de la de 22.5 en pulgadas vamos por la 45 nos posicionamos en el 22.5 y ponemos 45.0 damos igual y ahí tenemos la ordenada 45 la siguiente ordenada 67.5 damos igual y la más larga 90 90.0 y damos igual los resultados como lo comenté en pulgadas ahora vamos a decir que yo quiero los resultados en centímetros primeramente ponemos el valor de conversión 2.54 que es el valor de una pulgada en centímetros abro paréntesis y pongo la operación completa 7 menos raíz cuadrada abro paréntesis 7 al cuadrado menos abro paréntesis 6 por seno 22.5 cierro paréntesis al cuadrado y doy igual ahí tengo la de 22.5 prácticamente un centímetro me voy a regresar y le voy a poner 45.0 doy igual y ahí tengo la 45 3.6 centímetros voy por la siguiente 67.5 doy igual 6.9 y la más larga la 90 90.0 doy igual y ahí tengo el resultado 8.6 centímetros si yo lo quiero en milímetros simplemente voy a poner el valor de una pulgada en milímetros 25.4 por abro paréntesis y escribo la misma operación 7 menos raíz cuadrada abro paréntesis 7 al cuadrado menos abro paréntesis 6 por seno 22.5 cierro paréntesis al cuadrado doy igual y ahí tengo prácticamente 10 milímetros voy por la segunda que es la 45 45.0 doy igual y ahí tengo 36 milímetros la siguiente 67.5 doy igual 69 milímetros y la más larga la 90 90.0 doy igual 86 milímetros si ustedes hacen el cálculo de las siguientes se les van a repetir cuando sean 16 partes solo vamos a requerir 4 medidas si fuera en 12 vamos a necesitar 3 y si fuera en 8 solamente necesitamos 2 espero que les pueda servir esta información este vídeo pues lo estoy grabando porque he recibido varios mensajes sobre compañeros que me comentan como calcular con la fórmula en 16 partes ánimo mi gente